A ver, Emilio, en esta primera parte estamos Isabel Lascurain. Cuerpo presente. Cuerpo presente. Gracias. Con su hijo, José Manuel Álvarez Lascurain. Cuerpo presente. Cuerpo presente. Está Santiago Biesel, familiar. Cuerpo presente. Con su santa madre, Fernanda Familiar. Cuerpo presente. Y tú, Emilio Valles Vídeo, con una hija que tiene 13 años. Cuerpazo presente. Hablábamos de las distintas etapas en el crecimiento de los chavos. ¿Para qué sirve cada etapa? ¿Cómo podemos, desde cada trinchera, poder potenciar lo mejor de nuestros hijos? Que creo que es la chamba que tenemos como mamás y papás. Y cómo podemos hacer lo mejor que se pueda, sabiendo siempre que la vamos a regar. Porque, como decías Isabel, no hay un manual. Exacto. Uno la riega, uno se equivoca, uno quiere a veces caer de rodillas y ofrecer disculpas por las idioteses que puede uno hacer como mamá o como papá. Pero siempre, y esto no es justificación, no lo es. Tenemos que aprender a ser mejores. Pero siempre es con el... Desde el amor. Desde el amor. Correcto. Desde el amor. Punto. Así es. Alegal. O sea, yo como le digo a Joss, oye, no es que yo lo haga para ver cómo te doy lata. Ni cómo te hago la vida más, más, este, triste, ¿no? Si te estoy... Si no me necesito a quedarte, joder. Si te estoy poniendo un horario X, que siempre es el pleito con ellos, ¿no? Ay, tantito, media hora más, una hora, ¿qué más? Es porque necesitas tener unos límites, justamente por lo que estabas ahorita hablando. Que estos límites, al final del día, les van a... Les ayudan. Es una estructura. Y la típica frase de mamá, lo entenderán cuando tengan sus hijos. Pero es que es así. Lo entiendes cuando tienes tus hijos. Ustedes, ¿cómo ven el crecimiento en la adolescencia? Son adolescentes, Santiago, Joss. ¿Cómo ven su propio crecimiento? ¿Cuáles son los retos que están viendo en la adolescencia hoy en día? Porque sin duda sí es una adolescencia distinta a la nuestra. Yo estoy de acuerdo, pero siento que en cierto punto mi adolescencia fue muy, muy diferente a la de todo mundo. Siento que cada quien tiene sus rasgos, pero yo tuve que crecer muy rápido por temas familiares. Entonces, en cierto sentido, maduras como persona mucho antes de lo que normalmente la gente normal lo haría. Entonces, yo quiero voltear un poco la situación porque normalmente siempre... Porque los hijos somos muy egoístas. Solo pensamos en cierto punto hasta lo que queremos nosotros y no lo que están viviendo ustedes. Entonces, yo quiero voltear un poco la situación y preguntarles a ustedes qué es lo más complicado que han vivido nuestro crecimiento, no lo más complicado que hemos vivido nosotros. Porque al final, como tú decías, son ciertas etapas, ¿no? Cada etapa tiene su reto, cada etapa tiene... Pero seguro unas más difíciles que otras. Y como dijo Isabel, no nacen con un instructivo para ser mamás ni papás todas las personas que me están escuchando. Entonces, pues no sé, para todos los que me están escuchando, ustedes que están aquí, que me pueden responder. Pónganse a reflexionar cuál ha sido el reto más difícil para ustedes como mamá. Y me gustaría escuchar lo de ustedes que son unas mamás... Para mí el... Divinas. Te faltó esa palabra. Es que iba a decir a toda... Divinas. Encantadoras. A toda madre. A toda ídem. A toda ídem. La madre a toda ídem. Para mí el reto más importante en la adolescencia es recordarles que las decisiones que tomen en esa etapa van a perjudicarlos sí o sí. Si tú decides hacer ejercicio, vas a perjudicarte para bien, ¿no? Te va... Vas a tener... O sea, vas a tener un buen resultado. Vas a tener un buen resultado. Si tú decides entrar a la droga, vas a tener un resultado. Todas las decisiones que tú tomes en la adolescencia... Porque somos muy frágiles, aunque nos creemos muy fuertes en la adolescencia, somos muy frágiles. Puedes morir, puedes tener un accidente, puedes tener una sobredosis, puedes tener una congestión alcohólica, puedes tener... Puedes embarazar a alguien. O sea, la adolescencia me parece que es la etapa más frágil de cualquier ser humano. Estoy de acuerdo. Y en esa etapa tan frágil, la disyuntiva entre no ser sobreprotectora, pero poner reglas, es lo más difícil que a mí me ha tocado. Entender que en esa fragilidad dentro de la fortaleza que ustedes creen que tienen, y que además, sumado a que no vivimos en Boca Ratón, no vivimos en un país seguro... Boca Ratón. Sí, no manches. Correcto. Yo creo que es tan importante, porque aparte de la adolescencia, yo tomé muchos cursos con Ángela Marulanda, que hablábamos el otro día de ella. Yo tomé muchos cursos para aprender a manejar la adolescencia, en este caso de mi hijo. La adolescencia, los adolescentes siempre piensan que todos lo saben. Y es muy difícil sacarlos de ahí, de decir, es que yo sé perfectamente lo que estoy haciendo. Cuando nosotros, papás, nos damos cuenta que no, no, no es el camino correcto. Entonces, lo que dice Fer, ¿hasta dónde lo sueltas? Para que sí se dé el trancazo y diga, ah, caray, no, no era por ahí. O hasta dónde lo, ¿no? Lo jalas. Lo jalas y lo mantienes protegido. Esa es una gran disyuntiva como mamá, que dice, híjole, ¿hasta dónde le doy esa libertad que merece? Porque se la merece, porque tenemos que tener tranquilidad y seguridad de lo que les hemos enseñado, la educación que les hemos dado, los ejemplos que les hemos dado, etcétera, ¿no? Este, ¿hasta dónde suelto o hasta dónde sigo jalando? Y ahí, esa es una disyuntiva durísima. Para mí es la mayor, no sé, eso, el entender que la adolescencia, yo fui adolescente y fui muy reventada, muy desmadrosa, muy amiguera, muy sociable. Yo no, todos vieras, yo sí amiguera, pero reventada no, y resulta que la criatura que nació de mi vientre, cuerpo presente. Es muy reventada. Es muy reventado. Entonces, se me conflictúa horrible el decir, ah, caray, yo no, digo, no, ni su papá, o sea, le doy a los tíos, pienso yo, porque no sé de dónde, que ellos sí fueron muy reventados. Pero también entiendo que es una parte que él tiene que vivir y que está cool que la viva y que está padre, nada más, como siempre le digo, con cuidado y con conciencia, hijo, que es lo que el adolescente a veces no tiene, conciencia. Sí, ¿sabes qué creo con eso de la conciencia? Que quería tocar el tema ahorita, porque es muy fresco conmigo. También eso de la conciencia siento que nosotros como adolescentes creemos que tenemos toda la vida por delante, pero tener 20, 21 años, 22 años no te asegura que tienes toda la vida por delante. Acabo de vivir una situación de un amigo muy cercano que falleció con 20 años, y entonces te pone a reflexionar, ¿no? Que tenemos 20 años y decimos, ay, no pasa nada, y no nos va a pasar nada si manejamos borrachos o si tomamos de más o si tal, y pues sí pasa. O sea, al final del día, aunque no te toque a ti, gracias a Dios, pero te toca cerca, sí pasa. Entonces, también creo que la adolescencia es una parte para reflexionar de la vida, de saber que sí pasan las cosas y no tomarte todo al aventón, ¿no? Es un gran tema el que estás tocando, porque justamente creemos que no nos va a pasar nada. Exacto. Y es cuando más pasa. Las estadísticas indican que por muerte, de exceso de alcohol, exceso de drogas, exceso de velocidad, exceso, 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 mueres y no hay vuelta para atrás, no hay manera. La vulnerabilidad que tienen los adolescentes, sobre todo hoy en día, y hablando específicamente de un México en donde pues hay abrazos, no balazos, entonces nos coloca en una circunstancia mucho más difícil de la que nosotros vivimos en algún tiempo. Yo recuerdo, y ahorita vamos contigo, Emilio, yo recuerdo que mis papás me dieron china libre, si lo puedo poner en palabras sencillas, pero siempre hubo un resultado de mi parte. Nunca tuvieron una queja en decir, ¡ay! Llega la hora que tú quieras. Pero yo sabía que esa hora no podía ser mayor de las tres de la mañana. O dos de la mañana. Muy bien. Tenía yo un regulador para saber que eso... ¿Y qué será eso, Fer? ¿Respeto a los papás de aquel entonces? Sí, yo, yo, para mí era muy importante no tener preocupada a mi mamá y a mi papá por mi diversión. Claro. Que mi diversión era toda madre y eso estaba muy bien. Que ellos me daban esa puerta abierta. De confianza. Confianza, pero que yo no los tenía por qué tener preocupados. Y en ese tiempo no había teléfono, Fer. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero siento que a nosotros como hijos, no sé, mínimo, o sea, escuchando lo que dijo Joss, ustedes como mamás, su tarea es pintarnos un panorama en donde ustedes lo hicieron todo bien. Mínimo yo no escucho sus errores normalmente. Normalmente escucho es, ay, yo era una hija increíble, o ay, yo no le faltaba el respeto. Pero yo también estoy consciente de que seguramente se han de ver equivocado. ¿Por qué no crear un poquito de empatía en ese sentido con tu hijo de decir, pues no tienes que ser perfecto, yo también me equivoqué en tal, tal y tal. O sea, no era perfecto. O sea, porque yo, de verdad, a mí me suele pasar mucho contigo que me decían, no, pues es que yo nunca le hice esto a mis papás. O yo sí cumplía con esto. Ok, pero tú eres tú y yo soy yo. Tú tuviste tus errores, yo tengo los míos. Yo no escucho de los tuyos. Yo solo escucho lo bueno. Tú solo me haces ver lo malo en esos sentidos. O sea, ¿ustedes creen como adolescentes que los papás tenemos que vulnerarnos más frente a ustedes? Eso es a lo que iba. O sea, porque tú ahorita estaban metiendo el tema de que tú no sabes hasta cuándo jalar, cuándo no, que se equivocan horrible, lo dijeron varias veces. Yo, en ciertos sentidos, no he escuchado lo suficiente que yo he creído que te has equivocado cuando debería de escucharlo. O sea, como que yo no sé hasta qué momento estoy bien en defender mi opinión, en lo que opino, en ciertas situaciones entre tú y yo, cuando de tu parte hay solo el de vete a tal por cual, te equivocaste en esto y esto y esto, pero tú vas en tu cuarto y dices, ah, me equivoqué, pero no se lo dije yo a él. Santiago, la palabra. Perdón, o sea, lo que yo iba con el comentario, yo no te estoy pidiendo que me digas que te equivoques, pero yo creo que estaría muy bonito de tu parte como mamá. Empatizar. Vulnerarte y decir, porque como tú estabas diciendo, me equivoco, pero normalmente te vas a tu cuarto, te duermes y dices, ah, me equivoqué, pero no fui y se lo dije. Entonces el niño ya se quedó con una idea de que, ah, pues eso oíste, o se hizo esto mal cuando quizá no estuvo tan mal. ¿Me entiendes? No sé si me explico. Es que yo tengo otro punto de vista, porque yo con mi mamá sí soy de, tanto ella como yo, si alguno de los dos comete un error, por ejemplo, el otro día nos peleamos el miércoles, nos peleamos por una tontería y yo me fui a jugar fútbol y le mandé un mensaje, le dije, oye, mamá, perdón, me equivoqué de hablarte así, 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 perdón. Y ella me mandó un mensaje a mí también de, me equivoqué haciendo esto y esto y esto y ya, tan, tan. Entonces creo que también depende la relación que tengan, ¿no? Depende también cómo lo vean, tanto la mamá como el hijo. Pero yo, por ejemplo, yo con mi mamá sí me dice así de, sí, me equivoqué, hice esto cuando era chava y no estuvo divertido. Cuando llegaba con unas calificaciones pésimas, ¿cómo le voy a decir yo, mijito, este, qué mal? Cuando fui una pésima estudiante. Claro. Y lo sabía. Por ejemplo, mi papá sí me lo decía, o sea, mi papá fue de puro bien. Entonces yo decía, esta no es mi área, te toca. Porque yo, ¿cómo le decía yo a José Manuel? Niño, estudie. Si yo fui una pésima estudiante. Yo sí le decía, a ver, a mí me pasó, fui pésima estudiante. Y lo he pagado a lo largo de mi vida. Ojalá que no te pase a ti. En tu caso, Emilio, tu hija tiene 13 años. Sí. No estás enfrentando ni las salidas a los antros, ni la droga, ni el sexo, ni el rock and roll. O sea, no estás enfrentando nada de eso todavía. ¿Qué estás enfrentando hoy en día? Bueno, sí, sí, porque ya es segunda de secundaria. Entonces ya ahorita ya hay fiestas. Son temas que sí hablas, ¿no? Ya hay fiestas, sí. Ya hay fiestas. ¿Ya empieza a haber alcohol? No, ya hay vapeo, ya hay alcohol. Porque las fiestas que se hacen de los compañeros de la secundaria van primero, segundo y tercero. Entonces se mezclan. Entonces los de tercero ya vapean. Bueno, incluso algunos de segundo ya vapean, ya toman, ya fuman. Entonces es como la combinación entre los que acaban de llegar de primero, los que están en intermedio, como es el caso de mi hija de segundo, y los de tercero que ya se siente que ya son grandes, que ya de alguna manera ya lo pueden hacer. Entonces, pues sí, evidentemente las dos primeras fiestas terminaron en que los papás, literalmente los papás de la casa los corrieron, ¿no? A todos los que fueron, de vengan por sus hijos porque ya no los aguanto. Porque estaban fumando, porque estaban tomando, se bronzaron, se vomitaron. Entonces, el que tú te enfrentes, para mí hay dos factores importantes. Número uno, el que esté en este desarrollo, en este crecimiento, una niña de tres años. Y segundo, que sea mujer. Digo, no quiero sonar como machista, sino más bien el tema de la vulnerabilidad que en este momento yo tengo como una niña ante un niño. Pues que ya, por ahí me entero de que no, pues es que ya se fueron no sé qué, y se están besando ahí atrás, y no sé qué, ya la acarició. Entonces, tener que estar hablando con ella de, a ver, cuídate. Esto que decían, por ejemplo, yo le explico, a ver, como personas, como niños, como hijos, pues tenemos muchos derechos, porque tú tienes el derecho a salir, tienes el derecho a divertirte, tienes el derecho a estudiar. Tienes responsabilidades. Exacto, pero creo que ahí es la parte en donde sí creo que a ellos se les olvida o no contemplan que también hay obligaciones. Y como tú decías, a toda acción hay una consecuencia. Entonces, explicarle que no lo haces por mala fe. Eso. Porque yo, ay, me levanté con ganas de, no, no vas a la fiesta, porque pues no se me antoja, punto. No. Te pasaste de lanza, no vas. Exacto, exacto. Más bien es, no vas porque entiende que lo que pasó la semana pasada, no quiero que vaya a pasar en esta, porque yo no conozco a los papás, no sé cómo están están ellos. Entonces, dejemos pasar esta fiesta, a ver cómo funciona, y la siguiente te llevo. Esa es otra. Esa es la diferencia de los papás de hoy con los de antes. Nuestros papás nos decían, no vas, ¿por qué? Porque lo digo yo. Eso me lo has dicho tú 65 veces. Eso de que te den... A mí también. No. A mí también. Eso de que te den una explicación está bien. O sea, que lleguen y te digan, no vas a la fiesta, ¿por qué? Porque lo digo yo. Eso no es una razón. Pero es que no necesita haber una razón. Soy la autoridad, punto. O sea, sí, pero está más bonito que te digan, oye, no vas por lo que pasó la semana pasada, no sé qué. Te voy a decir. Ahí te va. ¿Pero qué te cuesta? Ustedes no quieren poner merengue a las cosas. ¿Pero qué te cuesta? Pero aparte es, mira, es. ¿Pero qué te cuesta? ¿Puedo ir a la fiesta? No, mi hijito, ¿por qué? Pues porque, a ver, justo la semana pasada hubo... Ay, ma, no exageres. Claro, ya no. A ver, yo a mi papá le decía, ¿puedo ir? No, no, pero si van a ir todos. Porque no quiero. ¿Por qué no quieres? Porque no se me da la gana. ¿Por qué no se te da la gana? Porque soy tu papá. Porque no quiero. Se acabó. Ya, punto. Exacto. A su cuarto deja estar jorobando el higas. O sea, llegamos a... Porque lo digo yo, por todo este proceso que te estoy diciendo. Es que, fíjense, los hijos hoy piensan que pueden cuestionar a la autoridad. Y la autoridad no se cuestiona ni se juzga. Tú no vas a llegar con un policía a decirle, a mí no me agarre porque estoy robando. Estás robando. Es la autoridad. O sea, no hay más. Entonces, antes los hijos no teníamos el valor de juzgar, ni de criticar, ni de calificar una autoridad. No, no, ni el valor. Pero además déjame decirte algo, Fer, que es bien importante que lo que estás diciendo y con lo que decía yo, sumado a esto. Cuando tú le dices a un niño, no vas, no puedes, y que además empiezan en este proceso de no, pero ¿por qué no? Y empiezas a tener toda esta discusión de la cual no vas a terminar. ¡Qué desgaste! El hecho de que hay una presión social, cultural, yo supongo que a ustedes ya les pasó, en el que llegas y les dices, no, pues es que a mi hija no la puedo dejar ir por esto. Ay, la vas a traumar. ¿Cuántos años tiene? Trece. La vas a traumar, te va a empezar a odiar. ¿Y te dejas llevar por eso, Emilio? Es que eso pasa. No, o sea, no es que me deje llevar. Es que las reuniones de a veces con los papás en juntas de familia. Ay, son un suplicio, Emilio, bríngatelas. No, no, bríngatelas, Emilio, de veras. Terminas eso, terminas. Señoras, no vayan a discutir en un chat el color del globo para recoger al mocoso el campamento, por el amor de Dios. Exacto. No, 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 o sea, de veras tengan más vida. Y eso pasa con muchos papás que terminan cediendo al chantaje del hijo por el miedo a decir, no, pues es que qué van a decir los papás de ellos, qué van a decir los papás, no sé qué, qué va a decir mi hermana, y entonces terminan haciéndolo. Híjole, qué terrible. Eso es muy terrible. Muy mal. Ahora, hay algo que está comprobado, Emilio, y esto sí lo tenemos que tener muy claro, yo escribí un libro sobre esto que se llama El tamaño se importa, que se los recomiendo. Mientras los hijos estén informados sobre el tema sexual, van a retrasar sus relaciones sexuales, ¿estamos? Si tú tapas el sol con un dedo y dices, mi hija no va a tener nunca una relación sexual, va a ser mi princesita, mi príncipe adorado de Santiago, jamás. Entonces, se vuelve aquello una cosa que estás abriéndole la puerta para que se meta con quien se le da la gana y a la hora que se le da la gana. Tiene que ser parejo entre niño y niña, el mismo derecho que tiene ella, tiene él, pero lo más importante es, si tú no tienes la información, acude con quien sí la tiene, en este caso puede ser un urólogo en el caso de los niños, un ginecólogo en el caso de las niñas, y que ellos les den la información que ellos necesitan. Entonces, entre más informados estén, más van a retrasar la primera vez de sus relaciones sexuales. No, pues con razón. ¿Por qué? Estás muy informado. Informadísimo. La risa. Lo sé todo. Ha escrito dos libros. Lo sé todo, ya leí El tamaño se importa, lo sé todo, y estamos aquí, en esta situación. No pregunten. José Manuel, te estás balconeando a nivel nacional. A nivel nacional, para que no se informe, no, no es cierto, no se informe, se informe, no, sí. Es adorado. Mira, la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué ese, FED? Porque puedes tomar decisiones, la información te deja tomar decisiones. Más adecuadas, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces aquí, te empoderas. El poder de la información es importante. Si tú sabes, por ejemplo, si tú sabes qué te hace la cocaína, qué te hace la marihuana, qué te hace el fentanilo, a la hora de que lo tengas frente a ti, vas a poder tomar... Lo vas a pensar dos veces. Pero, por ejemplo, si yo sé... Vas a poder tomar una decisión. Si yo sé lo que pasa, o sea, no sé, me ha contado alguien qué es lo que pasa con la cocaína, y me la ponen enfrente y digo, sé lo que pasa, pero no sé personalmente lo que pasa, qué me detiene a no probarla, por ejemplo. Porque tienes que darte cuenta que entonces todavía no estás bien informado, porque tú solamente has visto como la parte creativa o recreativa de la cocaína, pero no has visto la mierda que es en tu cuerpo. O sea, no has visto casos de gente muerta por cocaína, el fentanilo. O sea, en el momento en que tú decides, va para adentro, yo lo platiqué con mis hijos. Yo probé la marihuana cuando era chava y me gustó tanto, Joss, que dije, foco bien rojo, ¿eh? Si con el cigarro no puedes, foco bien rojo porque vas a estar en marihuanada todo el mentado tiempo. Hay una frase que me dijo mi madrina que la he usado mucho porque cuando me fui a Canadá me ofrecieron todo. 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 Y hay una frase que me dijo mi madrina que me dice, si a la gente le gusta, ¿por qué a mí no me gustaría? Entonces, pues, para que lo pruebo. Porque yo también creo en ese sentido que tú puedes elegir. La vida es un restaurante donde tú pasas y eliges un menú. Hay menú para hacer deporte. Hay menú para drogarte. Hay menú para ir a bailar y echar desmadre. Hay menú para estudiar. Hay menú para tener relaciones sociales estables. Hay menú para que embaraces a una niña de tiempo. ¿En qué menú te quieres colocar? Te quieres colocar en el menú de la responsabilidad, en el menú del, no sé, la música, en el menú de las obras de teatro, musicales, en el menú. ¿Qué menú quieres en tu vida? ¿Quieres solamente reventón todo el tiempo estar cogiendo? ¿A serio? Pues no, pues. Todo el tiempo va a ser. Entonces vas a acabar en ese menú. Y dime con quién te juntas y te diré quién eres. Claro. Eso es fundamental. Y eso es bien importante. No, no, no. El público de qué tal Fernanda y yo que me tengo que ir a agarrar el avión. Ya lo detuvimos el avión. Deténgan el avión para irme a visitar. ¡Que deténgan el avión! ¡El avión! Por favor, el otro día estábamos hablando de cómo nos gustaba el acento, bueno, cómo me gusta el acento yucateco. No conozco a persona que hable mejor yucateco que mi tienda. Que Isabel Ascurain. No. ¿Es que son de Yucatán? Es que mi madre era yucateca. Y bueno, todos los veranos fuimos a Progreso y sí, sí, es un lugar que me gusta ir. Isabel, es que es perfecto. ¿De dónde crees que este niño era también argentino? Y pues somos de buen oído. Claro. Ahora tienes una tía o prima que habla muy bien. ¿Ah, qué tal? ¿Cómo le hace? Se los pongo. Mi prima Pilarín. Pilarín, ya estamos en Mérida. Es que ya se escucha este programa en Mérida. Claro. Entonces, Pilarín sí es la más yucateca de todas las yucatecas que yo conozco. Más así te aporrea. No me digan, primas, está hermoso el niño, ¿ah? Hermoso. Porque Jorge. ¿No? Jorge. ¿Qué tal habla por favor? Jorge. 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 No dicen Jorge, es Jorge. ¿Ya viste Jorge cómo te llamas en Yucatán? Entonces, Jorge. Jorge. Mira, ahí está llorando Santiago. Y está mi prima Pilar, Pilar Zabaleta, es la más yucateca de todos los yucatecos. Ay, les mandamos un beso. Mira, Santiago llorando, vos también. Emilio, ¿tú qué idioma hablas? Yo no, yo en mexicano nada más. El inglés, el inglés, el inglés hace muy bien. De P-English. ¿Eso? El P-English, ¿no? El P-English. El P-English. Emilio, para que sepan ustedes, tomaba clases que le costaban 600 pesos a la semana, de inglés, una o dos veces, le decía, Emilio, ¿qué aprendiste? Hoy, pencil. Ajá, ¿y qué más? Nada más. Emilio, no manches, ¿pero por qué pagaste 600 pesos? Bueno, por el pencil. Emilio, le decía, no, Emilio, yo te doy 10 palabras aquí en el programa, ¿qué tal, Fernanda? Y te cobro 300. Pues sí, y entonces ya empecé a hacerlo. ¿Y en qué acabó la historia? Pues en que ahorita ya manejo más palabras, pero... Ya digo, pero sí, pero menos dinero. Pero menos dinero. Así me decía el maestro, así me decía el maestro, ¿cómo se dice ojos? Ice, ice es yellow, hielo es amarillo, ya ahí te sigues. Exacto. Pues no. Food chicken and water, give me water. Mi papá, mi papá, mi papá, por favor, si me estás oyendo el oso, no habla nada inglés. Y mucho menos francés. Y entonces, en Francia, le digo, bueno, ¿y cómo pediste la cuenta? La cuenta, por favor. Bueno, ¿y cómo pides, por ejemplo, un caldo de pollo en Estados Unidos? Entonces, hace como la seña de cerrar la mano, como si el pollo lo trajera colgado de la mano. De las dos patitas. O del pescueso. Agarrado de las dos patas o del pescueso. Y dice, put chicken water, give me water. ¿Sí lo entiende? Pues claro. Pero le digo, ¿sabes? Y dame el agua. Ah. Ahí está la cosa. Put chicken water, give me water. Mi papá también, pobre mío. Pero se dice consomi. ¿Eh? Se dice consomi, consome, consomi. Consomi. Bueno, pero a los dos, a los dos, le gusta decir water y ya. Water, give me water. Water, give me water. Give me water. No todo el mundo, el inglés es complicado. Mi papá, pobrecito que mira, que tenía muy buen oído, nunca lo logró. Ahí lo oíamos en sus clases. Mira, yo. Quick learning y no. No, bueno, un día mi papá llega un gringo a pedirle que le ayude a una, pues una dirección. Y él dice que empieza a pensar, se tiene que ir a la derecha y entonces a la izquierda. Y entonces, dijo, no puedo decirle esto. No, útale, se está re lejos. No, no le pude explicar nada. Hijo. Nada, pero bueno, estamos en la educación de los hijos el día de hoy. Vamos a la educación. Tenemos ya muy poco tiempo. Chavos, les toca hablar a ustedes. José Manuel Álvarez Lascura en Santiago Bísel. Ay, es que es un tema. Es un tema, porque al final siento que en eso no vamos a nunca terminar de acordar, pero al final nosotros siendo los hijos de ustedes la autoridad, pues nos tenemos que fletar. Ni modo. ¿Sabes? Son cosas que pasan en la vida ya cuando seremos papás. Cuando los papás y los hijos estén de acuerdo, uno de los dos está mal. Fíjate. 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 Fíjate esa frase, ¿eh? Fíjate. Sí, apúntale. Ah, pero... Apúntale. La frase del día. La frase del día. Exacto. Pero pues sí, entonces yo creo que ya llegará nuestra época donde nos caerá el 20, pero tampoco no siento que ustedes deberían de esperar que nos caiga ahorita. O sea, sí entiendo que nos pueden hablar con cierta madurez, pero no nos hablen como si fuéramos papás tampoco, porque de repente, de repente es un poco estresante escuchar, cuando ustedes sean papás, pues sí, ya nosotros seremos papás, pero ahorita somos tus hijos, somos sus hijos. Quierenos. Entonces, pues no nos hables como si fuéramos papás, porque ahorita no lo somos. Explícate como si fuéramos tus hijos. ¿Cómo que nos hablan como si fuéramos papás? ¿Cómo está eso? Cuando sean papás me van a entender. Es una frase de abuelita y de tatarabuelita que es institucional, ¿eh? ¿Me entiendes? Es institucional. Por eso, pero ahorita no somos papás. Explícame para entenderte como siendo tu hijo, no como si fuera yo ya papá. Otra frase institucional, ¿cuál sería? ¿Y si la encuentro qué? Eso. Pues me la doy. Andá muy bien. ¿Qué otra? La de, mírate, la de la chancla. Vuelveme a contestar así, te reviento el hocico. A ver. Ah, otra institucional. ¿Te doy una? ¿Dos? Ya voy a llegar a tres. ¿Alguna vez llegaste a tres? Sí. Yo nunca en mi vida llegué a tres. Bueno, también la de, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y si los demás la hacen, tú también te avientas? Si los demás, si todos se avientan al precipicio, ¿tú también te avientas? ¿Cómo, mamá? ¿Cómo, mamá? Si yo lo organicé, mi mamá creó un líder. Mi mamá creó un líder, un seguidor. A mí también me salió el meme. Si yo fue la que organicé. ¿Qué te salió? El meme ese que está comentando Santiago. A mí también me salió. Me dio una pequeña carcajada y ya, simplemente. El de, cuando te dice tu mamá que si vas y te avientas, o sea, si tus amigos se avientan del balcón. Si tus amigos van a la fiesta, tú también vas. Yo lo organicé. ¿Tú creías un líder, no un seguidor? Por favor, dime este hombre que nos imita, que yo lo amo. ¿Miguel? ¿Manuel? ¿El del tiktoker, hombre? ¿Miguel? Paco de Miguel. ¡Ah, Paco de Miguel! Hijo de su madre. No, pues es que él es el que tiene todas las frases. Es que, ¿sabes qué? Hay que invitarlo. Sí, es maravilloso. Todo lo que hace, digo, en la torre, eso soy yo, qué vergüenza. O sea, cuando viene discutiendo en el coche que lo acaba de recoger de la fiesta para que sopla. Bájale esta cosa. Bájale esta cosa. ¿O cómo se pone a bailar? No, no. Es grandioso. Es grandioso. Es grandioso. Pero eso pasaba con sus papás. ¿Lo viviste con tu mamá o con tu papá? Lo que dice él y que hoy haces tú. Eso es lo que yo. A ver. Vamos a poner esto en la mesa. Qué chistoso que la mayoría de la gente de su edad tiene ese patrón, las mamás. ¿Cuál será el patrón de nosotros? No, qué miedo. ¿Cuál patrón? El patrón de todo ese tipo de frases. Ajá, las conductas. Ah, ¿cuál va a ser el de ustedes? ¿Cuál va a ser el de nosotros? Estaría interesante. Estaría muy simpático verlo. Yo que ya tengo sobrinos con hijos y ya uno tiene 12 años. Es de chile. Voy a echar ojo y te paso el tip y te digo cómo es. Está buena esa pregunta. Estoy segura que va a ser igual que nosotros. Sí, y te voy a decir, y le voy a decir por qué, porque yo sí lo he vivido, no personalmente, pero sí con mis hermanas. O sea, yo sí veo actitudes de mi mamá que mis hermanas criticaban de, ay, es que mi mamá, es que mi mamá. Y ahora ves a mis hermanas y hasta ellas dicen, ay, estoy haciéndole como mi mamá. Miren, la primera vez que fui a hacer un súper, que me volví independiente y que salí de casa de mis papás y hice un súper, yo criticaba muchísimo a mi mamá porque agarraba el carrito del súper, enfrente ponía todas las verduras, todas las frutas, luego abarrotes y terminaba en salchichonería. Y o sea, pero si todo se va a revolver en las bolsas. Qué necedad de hacer el carrito organizado. Fernanda Familiar, ¿me cuentas cómo organizas tu carrito cuando vas al súper? Ah, sí, idéntico. Claro, claro. ¿Qué creen? Mismas marcas, mismos servicios. Todo lo que yo critiqué a mi mamá, porque la critiqué muchísimo, por eso les digo, cuando sean. No, yo le digo, y de veras, me tuve que ir al terapeuta a desahogarme porque tú no podías confrontar a tu mamá de ninguna manera. O sea, había que honrarla, eso era, nosotros honrábamos a nuestros padres. Bueno, hoy hago exactamente el mentado súper igual. Todo, todo, así lo que dices, este, Emilio, los, yo veo a mis hermanas y a mí, y incluso a mis hermanos. Hacen igual que tu mamá. Hacen igual que mi mamá y igual que mi papá. ¿Cuál es el primer patrón de conducta del que aprendes para ser papá o mamá? De tus papás. O sea, tú llegas tratando de, así le hacía a mi mamá, pues así cambiaba los pañales, así le ponía la leche, así lo haces. Quizá vas cambiando después con el tiempo haciendo algunas modificaciones, pero al final. O vivir solo, ¿no? La línea es casi igual. O sea, Ávid Gutiérrez, yo me acuerdo, producer, cuando tú te fuiste a vivir sola, fue un escándalo en el programa. Escándalo. Porque decía, ajá, ¿y ahora cómo voy a cocinar? Llora. O sea, llora. Yo llegaba a mi casa, todo estaba listo, mi mamá lo tenía. ¿Cómo le voy a hacer? Hoy tiene programados cuántas veces a la semana va a lavar la ropa, va a planchar la ropa, cuántas veces tiene que cocinar, cuántos toppers tiene, en qué no puede desperdiciar, porque entonces está desperdiciando el dinero y entonces no le alcanza. Muy bien. No, es un show, es un show. Para mí debería de ser casi obligatorio vivir un tiempo solo. 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 Sí. De verdad, porque te enseña, o sea, ves la vida desde otro punto. Desde otro ángulo. Fíjate, yo me fui a vivir sola a los 34 y fui la tercera. ¿De toda tu familia? De todas mis primos hermanos, la tercera de irme a vivir sola. Y fue maravilloso. Sí, para mí también. De veras fue de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida. Sí, como hacer tú súper. Vivir sola, bueno. En su época se usaba el término roomie, o sea, ¿te ibas a vivir tú con alguien o solo tú? No, pues no había roomies. Si usaba mucho roomies, los que venían de fuera, los que venían como a estudiar, entonces vivían tres o cuatro en un depa. Ajá, pero o sea, por ejemplo, así decir, ¿Santi y yo somos roomies y nos vamos a ir a vivir un depa? No, no, no. ¿Quiere irse a vivir juntos? El depa se... Órale. No, el depa se pagaba... No, qué miedo. Cada quien pagaba su depa. Sí, pero también volvemos a eso, ¿cómo ha cambiado sus patrones? Sí, sí, sí. Es decir, antes a los 20 años se salían de su casa, 22 años se salían de su casa, pero porque ya se casaban. Sí, claro. O sea, ya se casaban. Luego el escándalo de el que se va a vivir solo, aunque tenga 23, 24, ay, se va a vivir solo. Claro. Ahora ya es más natural. Y ahora cambiamos el tema de, hay quienes no se quieren ir ni a vivir solos y tienen 35 años y siguen con la mamá. Oye, ahorita que hablabas, ahorita que hablabas del principio del programa, cuando empezó el programa, que decías de los que se quedan en casa, en España es un problemón... Claro, no se van. Que no se van los hijos. No se van de las casas. ¿Y siguen queriendo a los 30 y pico que los papás los sigan manteniendo? Es un problema grande, ¿eh? Oye, es que no son... Lejos que de Estados Unidos de demandar a tu hijo, no. Hay un caso así, ¿no? También tengo que entenderlo de un hijo que demandó a los papás. O sea, ya es al revés. El hijo demandó a los papás porque los papás ya no querían mantenerlo. Exacto. Y él dijo, a ver, espérame, yo no pedí nacer. Tú me tuviste y ustedes me mantienen. Qué horror es nuestra generación, neta. Sí, qué horrible. No, 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 ahora sí me dejaron... Sí, España está cañón. No se te ocurra, ¿eh? O sea, ni se te ocurra. O sea, si no vas al teléfono del abogado. Si no tenemos dinero para salir, ya sabemos qué hay que hacer. Te pasas el teléfono del abogado ahorita saliendo. Oigan, el anuncio es que usted... Isabel, qué gusto compartir contigo en el micrófono. Ay, soy feliz. Isabel Ascurain, de verdad. Soy feliz. Y luego contigo y con tu hijo, con José Manuel Álvarez Lascurain. Bueno, ¿qué te pasa? Gracias. Es que yo aquí en micrófonos agradezco a qué tal, Fernanda, porque mi hijo entró a trabajar ya hace un año y cachito. Y sin duda es otro chavo, ¿eh? Es otro chavo. Es otro chavo. Sí, sí, sí. Ahí vamos, ahí vamos. Y se los agradezco. A todos los de la producción, muchas gracias. Ahí vamos, pian pianito. Gracias, mi querido Emilio. Gracias, Fer. Gracias, Isabel. Gracias. Santiago, gracias, ¿eh? Gracias, madre hermosa. Gracias. ¡Gracias!